La liturgia nos presenta hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 10. Versículos del 2 al 10 Seis días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significará resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración de Jesús nos anima a anhelar ser transfigurados también nosotros, de día en día, por el poder del Espíritu Santo. Este proceso de transfiguración e iluminación interior nos ayudará a amar la vida en todas sus resonancias y a llenarnos progresivamente de la luz de Dios. Somos transfigurados cada vez que oramos con el corazón y cuando por amor a Dios renunciamos al mal, a la pereza, al egoísmo y a todo desorden. También somos transfigurados cada vez que impulsados por la misericordia, nos comprometemos a trabajar en la construcción del reino de Dios con gestos concretos. Entonces también nosotros en el silencio de nuestro corazón podremos escuchar la voz de nuestro Padre que nos dice Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y también nosotros podremos experimentar el inefable gozo de ser hijos predilectos de nuestro Padre Celestial. Podemos identificar en el Evangelio de este día, en la transfiguración de nuestro Señor, tres momentos. Tres momentos en la vida de un cristiano, de nosotros, que seguimos a Jesús. Hay un primer momento que es donde Jesús nos llama, nos seduce, nos enamora, nos atrapa su mensaje y comenzamos a seguir sus pasos. Es el comienzo del discipulado, vamos conociendo qué significa seguir al Maestro. Y luego viene también esta otra etapa donde Jesús viene a transfigurar nuestra vida. Es decir, viene a iluminar nuestras oscuridades y nos lleva al monte elevado, donde es un lugar de crecimiento, lugar donde nuestra fe comienza a robustecerse, comienza a ser una fe más auténtica y verdadera. Y Jesús nos va iluminando. Es decir, Jesús va dándonos luz en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros va descubriendo cómo responder mejor al llamado de Jesús. Todos necesitamos esos momentos de luz en los cuales podemos, de alguna manera, vislumbrar un poquito de esa gloria que se nos promete a todos aquellos que seguimos al Señor. Y hay como una tercera etapa que es también cuando ya bajamos del monte y después de haber tenido esos momentos de luz, de gozo, también vamos siendo conscientes de nuestra debilidad y fragilidad, ya que es el mismo Jesús quien ilumina nuestro corazón y nuestra vida. Por lo tanto, también somos más conscientes de nuestra fragilidad, somos más conscientes de que sin el Señor no podemos hacer nada. Somos más conscientes también de nuestro propio pecado. Y entonces es allí donde nos convertimos en discípulos capaces de anhelar la santidad sabiendo que sin el Señor no lo podemos hacer. Y somos discípulos que anhelamos configurarnos con nuestro Maestro, es decir, ser como Jesús. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es el Hijo amado donde hoy el Padre nos invita a escucharlo. Propósito para esta semana, con la ayuda intercesora de la Virgen María, Reina de la Paz, propongámonos renovar la confianza en el poder transformador de la gracia de Dios, reafirmando nuestro seguimiento a Jesús con decisiones concretas de cambio y de compromiso solidario. Te invito a que en este momento hagamos juntos una oración. Amado Señor, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte en este día. Te glorificamos por tu palabra, te glorificamos por tu presencia, por tu cercanía en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a vivir la experiencia de oración y transfiguración, de un modo profundo y transformador, como el que experimentaron los discípulos en el monte Tabor, que cada vez que descienda del monte del encuentro que es la oración, lo hagas sintiéndome transfigurado por el poder de tu gracia. Queremos pedirte esta gracia para todos nosotros, Espíritu Santo. La gracia de ser transfigurados interiormente y configurarnos con Jesús. También ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer luz para cuantos viven en oscuridad. Que nuestra luz nunca se apague, sino que pueda estar siempre iluminando a cada hombre, a cada hermano que se acerca a nuestras vidas. Que nuestra vida también irradie esta luz que es la luz de Jesús, que es la luz de Cristo. María, Madre de la Luz, ruega por nosotros. El Señor esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz domingo en familia. Compartirles que en nuestro canal de YouTube, a partir de las 11 horas, tendremos alimentados con la Palabra de Dios. Y también agradecerte por interceder por cada uno de nosotros en esta misión de estos días, aquí en Capitán Sarmiento. También por el Congreso de María Reina de la Paz, donde han estado Padre Gustavo y Padre Diego allí en Medellín. Que el Señor te bendiga y será hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!